Sí, un día muy importante porque un grupo de estudiantes de Metafoto, que es la escuela de fotografía que coordino, está inaugurando su primera muestra, que relata esto, ¿no? Las calles jujeñas, que son, como decimos en el nombre de la muestra, calles pulsudas. ¿Quiénes son los que te acompañaron en el día de hoy? Hoy me acompañaron Erika Cari, Aida Reynoso y Alejandro Limache, pero vale decir que este proyecto también incluye a dos personas más que no pudieron venir, que son Milka Matich y Agustina Cajal. ¿De qué se trata Calles Pulsudas? Es un recorrido fotográfico por todo lo que engloba las calles jujeñas, las alegrías, las durezas, el humor, lo trágico, lo dramático, y siempre es de una virada respetuosa y artística. ¿Cómo fue el proceso para la selección? ¿Cuántas muestras tenemos en el día de hoy? Hoy tenemos acá una selección de más o menos unas 20 fotos, la muestra entera está integrada por 30, son muchas fotos, y ha costado mucho hacer el proceso de selección porque el corpus general son más de mil fotos. De ahí hemos hecho una reducción bastante importante a 100 y con esas 100 hemos trabajado la selección de las 30. Así que hemos dejado pendiente, digo pendiente porque nunca es afuera, un montón de material que ahora se está aprovechando también para el Instagram. Así que pueden seguirnos en el Instagram como Calles Pulsudas para poder ver más del desarrollo que conlleva todo este proceso. ¿Y esta selección de fotos se encuentra en algún lugar? Sí, vamos a inaugurar esta noche en el espacio Meta Arte en el barrio Ciudad de Nieva en calle Teniente Tuco 478. ¿Y de qué días y horarios pueden ir las personas a verlo? Hoy inauguramos a las 20.30, a las 21.30 vamos a tener conversatorio con las artistas, a las 22 el brindis y la visita a la muestra, y después de lunes a viernes de 15 a 21 horas pueden acercarse a recorrer. Agradecer la presencia de Maru Avil, de todo el equipo que ha desarrollado esta gran muestra fotográfica, Calles Pulsudas, que de alguna manera muestra la esencia de nuestra ciudad, muestra su gente, muestra su paisaje, muestra su fisonomía. Esta ciudad que disfrutamos y padecemos todos los días, esta ciudad que tiene muchísimo para dar, que por supuesto tiene esas complejidades de las urbes, de las ciudades que van creciendo. Así que es una gran muestra fotográfica que va a estar un mes en Meta Arte, en Ciudad Nieva, y luego va a ser expuesta en el Cine Teatro Selec, que es justamente uno de nuestros centros culturales. Luego de haber intercambiado algunas opiniones, surgió la idea de generar un concurso de fotografía sobre la ciudad para el año que viene. Así que vamos a preparar una iniciativa al respecto, pensando en mostrar nuestra ciudad a lo largo de un año, en las distintas estaciones del año, y de alguna manera reflejar su esencia con muy buenos premios. Así que seguramente ya vamos a estar luego debatiéndolo con el resto de los concejales y poniéndolo a consideración de la sociedad.